A Chedi García la critican en las redes sociales porque dice que pongan el nombre de Yoni Ventura al local de la fuerza del pueblo. Tras la muerte de Yoni Ventura han surgido una diversidad de propuestas que buscan enaltecer el buen nombre del caballo mayor y sobre todo que su legado musical sea imperecedero. La Cámara de Diputados aprobó el miércoles una resolución que solicita la creación del Museo Nacional del Merengue Dominicano Yoni Ventura. En otras voces, Ramón Orlando pidió al presidente Luis Abinader que una de las cinco estaciones radiales que posee el Estado sea designada con su nombre y que dos de ellas su programación sea única y exclusivamente para difundir el merengue y la bachata. Sin embargo, la actriz y comediante Chedi García dijo que ponerle Yoni Ventura a la oficina de la fuerza del pueblo es manchar el nombre del fenecido artista para panfleto político y si futura la familia no lo aceptara y si fuera la familia no lo aceptara. La mamá del humor dijo que entiende que ese partido era la casa política de la leyenda del merengue, pero ya en él no es responsable ni partícipe de los acontecimientos a nivel político que se presentan en ese comando político donde estará bailando siempre porque su nombre está ahí. Bueno, dice la artista Chedi que le parece bien, dijo que le parece bien que le pongan el nombre del caballo mayor ya sea a un museo, a una calle, a una emisora porque sí tiene que ver con el arte y la cultura, pero no a la sede, me parece, de la fuerza del pueblo, del partido Fuerza del Pueblo en Santo Domingo. Es hora donde estaba el antiguo PTD en la capital. La mamá le sabe dónde queda. Yo voy con Chedi, tú sabes por qué, porque un partido político puede desaparecer en cualquier momento. Un partido político puede desaparecer en cualquier momento, puede desintegrarse en cualquier momento. Yo creo que Johnny Ventura es parte de la cultura y del folclore dominicano. Yo creo que una calle, un museo, una escuela artística, así debería llevarle el nombre de él y no algo político. O sea, una plaza de la cultura. Pero no lo político, porque es que lo político es algo temporal. Fuerza del Pueblo, un partido que se puede desintegrar en cualquier momento. Fue un gran político, pero... Fue un gran político, pero... Yo estoy de acuerdo que se lo ponga, porque ese era su... No, 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 no. Tú sabes que esta muchacha se ha desenfocado, Chedi, se ha desenfocado mucho. Las redes no es para todo el mundo. Chedi, ¿qué deja esto opinando en cosas que no le ocurren? Sí, pero no puso un huevo, Chedi, ahí. No considero que puso un huevo, ahí, ahí, no, no, no. No, yo no considero que Chedi puso un huevo, ahí, no lo considero. ¿Qué este puede? Para mí lo puso, para mí lo puso. No, para mí sí. Para mí no. Ganamos, no lo puso. Para mí sí. Levanta la mano, el que cree que Chedi puso un huevo. Vamos a ver, vamos a ver el estudio, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver quién dice que Chedi puso un huevo. Levanta la mano, el que cree que Chedi puso un huevo. Para mí lo puso. Y lo que dicen que no lo puso. La mayoría gana, ganamos, no lo puso. Es que él pertenecía ahí, a él le gustaba eso. Pero señores, fue candidato de ahí. Johnny Ventura fue más músico, arte, cultura que político. Le gustaba, pero su pasión era la música. No, no, no. Le presentó la bandera. A quién pertenecía, ¿eh? A quién pertenecía, ¿eh? A quién pertenecía. No, a quién pertenecía. No, a quién pertenecía. A quién pertenecía. A quién pertenecía. No, a quién pertenecía. Bueno, a dónde pertenecía. ¿Dónde pertenecía? No lo dijo en el micrófono. No escucharon en su caso. Él fue cíndico con el PRD. Ahora, si lo pone el PLD, ahí no. Si lo pone el PRM, ahí no. Porque él no pertenecía. Eso no falta de respeto. Pero donde él hizo vida política así. Al final. Con Leonel, al final así. Que no es un cualquiera. Está bien puesto eso ahí. Chedi García, qué pinta. Porque usted puede opinar, como hacemos nosotros un debate. Pero qué pinta esta señora, Chedi, una comediante. Pero no lo puso. ¿Y qué pinta esta mujer en esto? Chedi Ventura. La hija de Chedi Ventura. Chedi Ventura, Chedi Ventura. Señores, señores. Cuidado. Pero qué potestad. Vamos a ver, esa mujer se levantó con eso en la cabeza. Qué potestad. Eso fue que lo vio en la página de Nuria. Lo vio en la página. Pero qué potestad le da ella. Qué potestad le da ella. Bueno, pero yo voy a decir algo. Yo voy a decir algo, señores. Recuerden que Johnny Ventura le compuso el tema que contribuyó a que sacaran al PLD. Sí, vamos. Sí. Y eso fue una canción originalmente para la fuerza del pueblo. Míralo ahí. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y eso fue que la vieron los valentieros, dijo usted, de un camarógrafo. Lo dijo aquí. Pues el cierto, dijo en México. Se dijo aquí. Que Danilo no fue, no fue el velorio por la canción, se van. Le hicimos ya la canción, ¿eh? De la fuerza del pueblo. De Chedi Pueblo. Míralo ahí. Pero era de Fuerza del Pueblo, pero lo usó mucho el PRM también. ¡Ay, qué tú querías! ¡Ay, que la canción que se pegó! ¡Hay que decirlo! No está dejando la comedia. Mira, Chedi tiene que ver, Chedi tiene que ver lo que le ha pasado a Fautomata por estar opinando en cosas que no deben. O que no saben. Porque si yo no sé de un tema, yo me limito a hablar, yo comento cualquier cosa, pero me limito. Pero qué pinta. Vamos a poner Johnny Ventura, Chedi, como que está muy despegado. ¿Tú ves? Si fuera... Espérate. No tiene poder Chedi aquí en el país. Espérate. Johnny Ventura opinó Sergio Valla. Está bien. Johnny Ventura opinó el Torito. Está bien. Johnny Ventura opinó Eddie Herrera. Está bien. Johnny Ventura opinó su hijo, que no está de acuerdo. Está bien. Chedi. De aquí hay güey, está ella de Johnny Ventura. No se puede buscar el sonido con todo, que eso es peligroso. Los sonidos negativos no son buenos. Mira, Fautomata. Fautomata la gente lo veía en la calle y era una alegría. Ya no, ya era lo mismo. Porque siempre se mete en lo que no le importa para ganar el view. Y los views se frizan y se ponen en amarillo y no cobras tú un peso. No cobras. No, no, porque la gente está equivocada. Ah, no, que fulano está cobrando. La página mía, la fanpage está... Yo cobro por ahí, pero ahí hay 50 videos en amarillo, que no me lo van a pagar nadie, que se queda así. Porque la gente hace comentarios negativos. Qué delicado. No entiendes, las redes se joden y en YouTube también. En YouTube. Te ponen el logaritmo y te miden la negatividad que tiene el video. Sí. Y te jodiste ahí mismo. Y cualquier rato te das un entrar y te fuiste ahí. Te tomas la monetización. Ahora, bien de Chedi. Oye. Mira, bien de Chedi. ¿Qué sería? Ah, estoy en protesta de los canales, que aquí ellos están haciendo comedia buena. Ahí tiene ella toda la palabra del mundo. De la mujer, que está en los maestratos y feminicidios, está bien Chedi, una dura. Pero no vengas tú a hablarme de Juni, que era político. Que Juni está para acá y tú está para acá en el aire. ¿Entiendes? Entonces, no concuerda, se ve feo. Se ve como que quiere buscar el sonido. Ay, sí. Nada. Mico, eso sí. Ella tiene que ver a este muchacho. Ahora, Reymor y Miguel. Reymor y Miguel son sólidos. Reymor y Miguel. Y bien que se ve ella en tras de baño. A tú no es como para que tú veas. Es Chedi está saludable. No, no. Yo no puedo decir que se ve bien ella. Y es tanta de más que tú le tienes a Chedi. Mírala. No, no, no. Miren qué espectáculo. Se fotocho amaneció. Está como de Jane Quesada. Por y comparación de después de la cara, de los pacientes aquí, por la mañana. Tú, yo tengo que verlo en persona y en la playa. No, no quiero verla. ¿Qué vas a correr muy bien de esto? ¿Qué vas a correr muy bien de esto? ¿Qué vas a correr en la playa? Reymor y Miguel, que lo mencionaste. Reymor y Miguel. ¿Usted no lo ha visto? Son gente que cuidan su trabajo. ¿Quiénes un manejo? Un manejo que no opinan en nada. Ahora tú le haces una pregunta, te haces un comentario mínimo que no le afecta a nadie. ¿Qué usted opina sobre la muerte de la Inventura? Nosotros lamentamos esa situación, pero esperemos que la familia está en conformidad ya. Le vio mis oraciones. Ese es Raymond. Hay un manejo.